Esta fue la viga que colapsó el pasado 27 de septiembre y vemos las condiciones actuales. Lo más preocupante es que los estudios que han realizado hasta el momento aseguran que esta edificación está inclinada y actualmente lo único que la está sosteniendo es un apartamento que está aledaño y que también se encuentra desocupado. La edificación que fue construida hace más de 40 años cuenta con cinco pisos. El pasado 27 de septiembre un ruido alertó a los habitantes y los hizo salir de inmediato de sus casas. La mayoría eran propietarios, otros arrendatarios quienes tuvieron que buscar un lugar para pasar la noche. Empezó a traquear, a caerse en cosas y los gaticos movían deprisa. Cuando vimos que era una columna entre el garaje y el parqueadero, una columna estaba cayendo, se bajaba. Han pasado cerca de cinco meses y cada día la afectación del edificio se hace más evidente. Las grietas en las paredes son más grandes y en algunos pisos, los muros, parecieran estar a punto de separarse. Este es el cuarto piso de esta edificación. Con el paso de los días, este tipo de grietas que vemos acá se van haciendo mucho más evidentes y generan mucho más temor para las personas quienes habitaban en este lugar y para los vecinos de este sector. Hace solo 22 días, la mujer quien vivía acá era propietaria de este apartamento, falleció a la espera de que le entregaran una solución de lo que pasaría con su patrimonio. Eran núcleos de familia, principalmente adultos mayores. De hecho, una de las copropietarias del edificio falleció hace poquito, entonces no puedo ver como que se resarciera ese daño. Los más recientes estudios de la edificación advierten que sus condiciones no son aptas para mantenerse en pie y debe ser demolida, un proceso que puede tardar por lo menos tres meses. En este momento se está esperando la solicitud de demolición, se está estudiando y están esperando que los copropietarios reúnan el dinero para poder continuar con ella. Mientras los procesos avanzan, el edificio continúa cerrado, acordonado y evacuado. Los propietarios, quienes son personas de edad avanzada, aseguran no contar con los recursos para cubrir los gastos de una demolición.